Seguimos nuestro camino hasta este antiguo cortijo del siglo XVII... ...convertido en hotel rural... ...un rincón con historia. "...esto tiene la primera ocupación comercial... ...desde el siglo XV... ...y en el siglo XIX, en 1836... ...pues se hizo una caza de postas... ...la caza de postas era para... ...sobre todo era, se hacía en el camino real... ...que aquí en este caso unía Málaga con Sevilla... ...y donde el correo cambiaba de caballo... ...para seguir a la siguiente caza de postas... ...para que fuera más rápido... ...y también se utilizaba pues para todas las diligencias... ...que pasaban por el camino... ...pues aquí pues hacia el noche, cambiaban los caballos... ...y reponían". Visitar la comarca de la Sierra de las Nieves... ...es acercarse a una tierra acogedora... ...y de arraigadas tradiciones... ...es conocer un espacio de naturaleza exuberante... ...donde disfrutar del aire puro de la sierra. ...Alozaina y Casarabonela... ...son dos pueblos con historia... ...y llenos de propuestas para el viajero. ...y llenos de aliens... ...又 la mi campiona... ...y llenos de aliens riguums... And I won't forget